Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy os vengo a traer un vídeo algo entretenido acerca de Baby Dogecoin. Y es que por aquí por el canal casi siempre os he traído vídeos hablando de noticias, curiosidades y demás acerca de este criptoproyecto. Por cierto, si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de esta criptomoneda, tenéis que dejar un buen me gusta en este vídeo y sobre todo suscribiros al canal. Y es que ya sabéis que el tema principal de este canal de YouTube es Shiba Inu. Estoy intentando meter otras criptomonedas y demás y solamente me quedaré con las que más me gustas tengan. Así que si queréis que sigamos apoyando, bueno apoyando, perdonad, este gran proyecto, dejad un buen me gusta en el vídeo. Y es que he encontrado predicciones por internet y demás de una página la cual ya nos sorprendió en su momento diciendo barbaridades y locuras de hacia dónde podía ir el precio de Shiba Inu. A día de hoy creo que ha sido la que más se ha flipado, con diferencia de cualquier otra plataforma. Y es que parece ser que han sacado la predicción de Baby Dogecoin. Antes de nada quiero deciros que yo no soy ningún experto criptográfico, que nos vamos a estar riendo de esto que dicen, porque también teóricamente eso sí que son expertos. Y realmente dicen burradas de precio. Espero que no haya nadie diciendo, bueno pero es que en un futuro no sabes qué va a pasar. Bueno, ya te digo que no van a tener la razón porque si nos vamos, por ejemplo, a ver las predicciones de Shiba Inu, perdonad, te dicen que en el 2050 va a valer 9,61. Shiba Inu, que a día de hoy tiene un supli tan elevadamente grande, tan alto todo, que ni siquiera llegamos a valer un céntimo. Es imposible casi llegar a valer un céntimo al menos de la manera en la cual nos encontramos a momento de ahora y con el supli que hay ahora mismo. Imagínate para llegar a 9 dólares. Pues imaginaros la gran locura que han estado diciendo con Baby Dogecoin. Y es que primero, antes de nada, vamos a ir a buscar la criptomoneda para ver cómo nos encontramos de precio. Y es que recientemente, como veis, en el último día hemos tenido un aumento de precio bastante considerable. Y a momento de ahora nos encontramos con 325 millones de market cap y una cantidad de precio de 2.831 puntos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros por delante. Y aún así, no estamos nada mal que estamos en el puesto número 219. Así que nada, vamos a ir con las predicciones. Nos las están dando la página de Telegaon. Quien quiera, pues podéis echarle un vistacillo. Son básicamente, pues, páginas de estas que te dicen noticias de última hora, rumores, predicciones y mil historias. Y la verdad que cuando dicen noticias o algún rumor o alguna cosita, están entretenidos con las noticias. Pues es información, eso nunca viene mal. Pero cuando empiezan a soltar lo que vienen siendo predicciones, tela. Esto ya os digo que me lo pasasteis vosotros en su momento de Telegaon y demás. Y no sabía que tenía Baby Dot. Lo han creado hace, como veis, un mes o así atrás. Y como veis, al principio siempre nos enseñan un poquito por encima qué es Baby Dot Coin, cómo se ha llegado a crear, por qué dicen estas predicciones, en qué se basan o cualquier cosita. Y es que vamos a ponerlo en grande, aunque os moleste un poquito, pero vamos a bajar hacia abajo para ver lo interesante. Y es esto de aquí. Y es que se espera que para 2023 el máximo de precio, como veis, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, en lo que va de este año, tenemos que conseguir hacer un por 5 mínimamente del precio para poder eliminar un 0. Esto no lo veo nada raro, sobre todo teniendo en cuenta que ya casi una vez estuvimos a punto de hacerlo. Y esto de aquí, que sí que es verdad que no sé qué pasaría en este momento para llegar hasta ese pico. Imagino que sería algún error, desbloquearían cosas, no lo sé. Pero como vemos, actualmente aún no hemos llegado tanto al precio. Nos hemos quedado cerca, pero nos ha quedado bastante. Así que, oye, poder llegar a este punto, pues bien, podría ser. Podríamos volvernos virales. Que mucha gente hable de nosotros. Nos iríamos simplemente a una capitalización de 1.500 millones. Entonces, pues no lo veo nada raro. Es probable que se pueda llegar a esto. Creo que vamos a conseguir este aumento de precio en este año. Pues bien, si nos acaban listando dentro de Binance o dentro de algún otro exchange importante. O algunos youtubers, influencers y demás empiezan a meter bastante fomo acerca de lo que viene siendo Baby Doge. Pues a lo mejor en un futuro conseguimos llegar hasta estos rangos. Pero al momento de ahora, podría llegar a ser algo bastante complicado. Pero es que esto, como digo, es el máximo. A ver, si nos fijamos en el mínimo, sí que es verdad que es hacer un por 3 actualmente del precio. Podría ser. Luego con el precio medio, pues estamos ahí, ahí. Pero vamos a fijarnos en el precio máximo. Ya que si nos flipamos, nos flipamos de verdad. Como veis, en el siguiente año haremos un por 3 del precio. Que esto, la verdad, que siempre son súper optimistas. Creo que nunca he visto que den una predicción de precio en la cual digan, no, es que la criptomoneda va hacia abajo. Y es que tengo que deciros que son muy valientes las páginas y personas y demás que hacen predicciones de precios. Y que dicen que va a ir a la baja. Porque el hecho de que una criptomoneda vaya a la baja, te va a hacer que la gente no quiera ver esa predicción. No quiera volverte a leer ni a escuchar nunca más. Y que te creen un hate enorme. Yo aquí en el canal, algunas veces, con vídeos acerca de Shiba Inu, pues no siempre son buenas noticias. Hay días que hay cosas bastante malas o pasa cualquier historia. Y es ahí cuando, por ejemplo, la gente se me tira encima, me dicen que no entiendo nada, que es que ya me vale ir en contra de la cripto de Shiba Inu, que es la que me da de comer y mil historias más. Y es que siempre hay que tener cuidado con lo que se dice. Pero es que, lógicamente, hay que ser reales con cualquier cosa. Como vemos, en el 2025 llegamos a los 79. O sea, ya me estás diciendo que en el 2026, seguramente, vamos a acabar eliminando otro 0 más. Como vemos, en el 2026 ya no es que eliminemos un 0 más. Es que casi, bueno, sí, nos vamos ya a un por 2 de todo lo que viene siendo el precio de aquí. Ya no es simplemente llegar a 1.000, ya estamos en los 2.000 puntos. Luego, como podéis ver, nos vamos a 5.800, a 9.700, a 40.000. Es que fijaros cómo va subiendo de repente. O sea, le pasa como igual que con Shiba Inu, ¿no? Que parece que los primeros años te dicen, bueno, vas a hacer un por 5. Es probable, porque dice Shibarium, tienen mil historias, varios proyectos y demás. Y esto podría llegar a darse el caso, puede llegar a ser que sea verdad. Pero de repente te van aumentando y llega un momento que todo se descontrola. Porque tú ves aquí 4 ceros, ves 3, dices, ok. Pero es que de repente pasan, que te dicen, no, no, es que en el 2029 vas a tener estos ceros. En el 2030 te vas a comer un 0. Y es que 10 años después vas a valer 4 dólares. Y dices, perdón, pero ¿tú sabes lo que hay aquí? ¿Tú sabes que aquí tienes un por 10, un por 100, un por 1.000 y hasta llegar al 4 tienes un por 4.000 del precio? Esto es algo que no va a pasar. No va a pasar con la capitalización que hay a día de hoy de mercado y mucho menos con la cantidad de supli. Pues básicamente con Baby Doge la han liado muchísimo. Y fijaros hacia dónde hemos llegado. Y es que en 2050 se estima que el precio bajo, o sea, lo mínimo que ellos dicen que vamos a tener en el 2050, que como veis es de aquí 27 años. No es ninguna locura, puede haber mucha gente que diga, bueno, es que para aquel entonces vete a saber, es mucho tiempo y tal. Vale, pues guárdate el equivalente a un millón de dólares ahora y ya está. Y aprovechas, pero es que no tiene sentido. Es que como veis, para 2050 lo mínimo un céntimo, el precio medio de 0,03 y el precio máximo a 0,05. Y es que si vosotros, por ejemplo, ahora mismo buscáis, ponéis 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo dividís entre 0,01, os van a dar que necesitáis una cantidad de tokens de estas de aquí. Si esto nosotros ahora mismo, vamos a ponerlo por aquí, lo multiplicamos por el precio que tiene actualmente cada uno de los tokens que tenemos por aquí de Baby Doge. Vais a flipar con esto, vamos a ponerlo por aquí. Espero que no dé ningún problema con las comas y demás. Fijaros que tampoco, tan solo, os hace falta esta cantidad de dinero, si no lo he contado mal, para conseguir llegar hasta ese rango de precio. ¿Qué? Que no, que no tiene sentido, que no se va a poder llegar, chicos. Ni aunque sean 2 dólares, ni aunque sean 20 centavos, ni 2 dólares, ni 20, ni 200. Que no vas a llegar a pasar de 200 dólares a 1 millón actualmente, con lo que viene siendo Baby Dogecoin. Y realmente, como digo, le hace falta, pues que bueno, tiene mucho market cap, muchos ceros a momento de ahora. Y esto podría llegar a ser bastante improbable. Imaginaros que con 2 dólares o incluso con 20 centavos, como nos ha salido, que ya os digo. No sé si está correcto, porque como vamos hablando y demás, no sé si le ha liado con algún número. Pero si esto es así y he hecho bien los cálculos, ¿vosotros creéis que realmente con 20 céntimos o 30 vais a conseguir a ceros millonarios? Es que no tiene sentido. O sea, me da igual la inversión que tengas y sobre todo, si hubiese sido una criptomoneda que ha empezado de cero, que la ha centrado al principio de todo, aún te lo compro, pero llegados a este punto, es que no tiene ni pies ni cabeza. En fin, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Simplemente quería enseñaros a la comunidad de Baby Dogecoin las predicciones locas que hay por internet. Y porque siempre tenemos que básicamente estudiar nosotros lo que es el mercado y hacer lo que nosotros mismos veamos que va a ocurrir. Y no fiarnos de estas cosas porque de repente te dicen que analistas expertos han hecho esto de aquí, tanto con Shiba Inu como con lo que venía siendo Baby Doge, y acabas alucinando y dándote cuenta de que no tienen ni la menor idea. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis y pasadnos por el grupo de Telegram, que lo tenéis por aquí abajo, en la descripción. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta mañana.